El restaurante del Real de Don Juan 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 como que nos separamos nos tomamos personaje si, además nos gusta nos gusta el pleito nos encanta el pleito entonces, que acuerdo llegamos bueno, hagamos dos o tres debates para que se vea que piensa cada cual y después hágase una encuesta a nivel nacional y que la gente diga quien quiere que sea el candidato y ya, nos allanamos a lo que la gente diga pero lo aceptará, de verdad ya dijo que está de acuerdo ¿y usted le cree? mira, todos los acuerdos que yo he hecho con él los ha cumplido, y yo también no veo por qué ahora habría otra cosa pero además yo creo que sería muy grave que le digas a la gente estoy de acuerdo que se haga y luego digas que no no le va a gustar a nadie muy bien señor, lo dejamos sé que tiene más compromisos muchas gracias por haber estado gracias a ustedes justo a verte Marcelo Ebrard Casaubón jefe de gobierno del Distrito Federal aspirante a la presidencia de México